El lunes 10 de julio llega el Teatro Rialto de Madrid Olviden Broadway, un concierto dirigido por Marc Vilavela y con dramaturgia de Sara Pérez que promete ser el evento idóneo para los amantes del género musical. Yo soy de Barcelona y allí desde hace unos años se ha generado una tradición que me parece estupenda. Cada verano, en julio, se hace un concierto que se llama Need the Musicals para el Festival Gregg. Y eso se ha generado como una especie de tradición, de fiesta, de encuentro para los amantes del teatro musical. Aquí no se hacía nada de esto, se hacían conciertos musicales, pero no con ese sentido. Y es un híbrido de varias cosas. Es un concierto teatralizado. Bueno, es un musical en sí mismo, pero no es un musical con una historia entera seguida, sino que hay diferentes bloques. En cada bloque jugamos hay una propuesta de juego diferente, una propuesta dramática diferente y que eso activa la teatralidad de ese bloque. La idea nace de dos locos que son Rafa Romero y Marc Vilavela que vienen un día a sentarse conmigo y con Juanjo González y nos dicen que queremos liarla y hacer un concierto de musicales y que sea una gran fiesta en Madrid para todas las personas que trabajamos en el género. Y bueno, nos volvimos locos y les dijimos que sí. No entra dentro de un género porque no es un concierto. Salimos a triles, micrófono y cantamos y no entra dentro de una obra de teatro con una historia de principio a fin. Entonces es un híbrido entre una cosa y otra. Al fin y al cabo es un concierto de canciones que pertenecen a obras de teatro. Entonces ahí está la delgada línea de la definición que cuesta a veces pues eso, estar en un lado u otro. El evento estará lleno de sorpresas, invitados especiales y mucho humor nacido de un profundo amor al teatro. Puedes comprar tus entradas para Olviden Broadway en el link de la descripción. No te la pierdas. Os esperamos el próximo 10 de julio en el Teatro Rialto en plena Gran Vía para una gran fiesta del teatro musical. Así que si sois amantes del género o no, o simplemente os gusta la música y el teatro, os esperamos y vamos a hacer una gran fiesta. Así que todos corriendo al Teatro Rialto.